El proceso electoral no finalizó con la misma tranquilidad con la que inició. El Partido Liberal Constitucionalista en el Atlántico Sur se encargó de hacer múltiples acusaciones contra funcionarios del Consejo Electoral Regional. Las últimas denuncias tienen que ver con una grabación que involucra al presidente del Consejo Electoral Regional, Juan Carlos León, orientando a hacer supuestas marullas para restarles votos al PLC y el hallazgo de encontrar unos 50 documentos supletorios en un basurero de Bluefields. Ya no son los que votaron 3 y 4 veces, los de la policía y los del sistema penitenciario. Lo digo con base porque tenemos la lista donde votaron en el San José y votaron en Punta Ruta también. Porque le asignaron votos allá también en una circunstancia de más de 200 votos para afectarnos a un concejal. Entonces, con esas alteraciones que hacen acá y lo que está en boletas usadas y boletos válidos no coinciden, lo cual es una alteración y una violación a los datos y a la ley electoral porque están manipulando y alterando resultados. Que revisen los datos desde el resultado, desde la misma boca de urna, como le llamamos nosotros, cuando el tribunal, que es la primera instancia, los miembros de la Junta Receptora de Votos, recepcionaron y clasificaron cada uno de los votos que fueron depositados por los ciudadanos. Están ahí, nunca se movió ni uno, no hay una sola Junta que fue impugnada en ninguno de los municipios. Hace una situación en su contra, en la Fiscalía, inclusive lo citaron para el día de hoy. ¿Usted fue o cómo va a responder a él? ¿Usted se presentó la citación? Considero que hay otras cosas más importantes y ya eso vendrá para el próximo plan. La salida de todo el material electoral y los resultados también suscitó acaloradas discusiones y protestas entre simpatizantes del PLC que pretendían impedir el traslado de este material hacia Managua. A sentarse todos los liberales, los que queremos la democracia, todos al suelo sentados, a ver que nos echen los carros encima, aquí vamos a quedarnos, aquí todos, entre, aquí, 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 aquí. Cargar el material electoral y necesitamos espacio para que ellos puedan cargar y que los fiscales de los distintos partidos políticos que participaron en la contienda electoral puedan observar la transparencia, que los van a sacar de la bodega donde ellos mismos los metieron, que de ahí mismo van a sacar y sea cargado para que sea custodiado por la Policía Nacional. ¿La policía anoche utilizó gases lacrimógenos en contra de la gente? No, en ningún momento, en ningún momento no hemos utilizado gases lacrimógenos. Pero sí se armó un relajo, un escándalo por parte de, de partidos, miembros de partidos políticos, simpatizantes. Sí, querían, no querían dejar salir al personal que estaba de turno ahí. Posteriormente, cuando ya vinieron los, los miembros del CER, pues hablaron con ellos y, este, sus fiscales pudieron ingresar nuevamente al, 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 al centro de cómputo y ellos revisaron que, que todas las, las estadísticas que tenían ahí estaban en orden. Un poco antes de la una de la tarde, partió rumbo a Managua los resultados de las elecciones regionales en el Atlántico Sur. Según el Partido Liberal Constitucionalista, entre la noche de ayer y parte de la mañana de hoy, viernes, funcionarios del Consejo Supremo Electoral, afines al FSLN y ALN, les desaparecieron a cuatro concejales regionales. Desde Bluefield informó Iliana Lacayo.